Espadas, instrumentos musicales y otras tradiciones de los samuráis, los guerreros del antiguo Japón, han aterrizado en Moscú para adentrar a los visitantes en toda una experiencia sensorial en esta cultura que conquista a grandes y pequeños. La muestra pretende que la gente conozca otra manera de ver las cosas. Se trata de una disciplina en la que el individuo no tiene tanta importancia por sí solo y es el grupo el que juega un papel mucho más relevante. Una visión que nada tiene que ver con la cultura occidental a la que estamos acostumbrados. Durante el recorrido podremos utilizar la espada como si fuéramos verdaderos guerreros samuráis o tocar la música más tradicional de esta cultura. Una oportunidad para todos aquellos que quieran conocer más a los luchadores más temidos y venerados de la historia.